El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, indica sobre el pedido de censo en 2023 que lo único que le interesa es que se pacifique Santa Cruz ante la angustia en todas las regiones del país a raíz de los conflictos y además pide que se levante el paro y también el cerco para sentarse a dialogar ya que esas medidas de presión afectan a nivel nacional. Asimismo Manfred Reyes Villa señala que el camino para resolver el conflicto no es la confrontación ni sacando a la gente a las calles sino que se debe buscar el bienestar de la población ratificando que lo más importante es la fecha de cuándo se entregarán los resultados del censo que la realización. Lo único que a mí me interesa es que se pueda pacificar Santa Cruz, yo creo que todos estamos angustiados por lo que está ocurriendo con nuestros hermanos cruceños. El día viernes habíamos dado ya una salida importante, yo fui al que emocioné que debería haber un rango, nuevamente reitero, soy recurrente porque es importante para poder llegar a la paz, había manifestado que debería haber un rango desde octubre del 23 hasta abril del 2024 para que sea la comisión técnica la que diga cuándo podía ser, porque tiene un trabajo de campo que es el más difícil, el trabajo de la cartografía censal. Entonces podría decir, no se podía hacer en octubre del 23, en noviembre o cuándo, porque la propuesta de Santa Cruz era de la alcaldía en diciembre cuando está el periodo de lluvias. Pero los resultados, cuándo nos iban a entregar, octubre del 2024, que es lo que nos interesa. Entonces había esa moción y el rector salió a consultar o pidió un cuarto intermedio por un día y bueno, yo creo que la respuesta ha sido negativa cuando por el tema del cabildo ya se había puesto la fecha de octubre del 2023. Yo creo que lo peor que puede pasar es no ir al diálogo. Entonces yo creo que es importante que dialoguemos porque créame que el daño económico no solamente es Santa Cruz a todo el país. Entonces yo creo que ha llegado el momento de evitar la confrontación y de que se puedan sentar y se pueda lograr una salida. Que se levante el cerco, que se levante el paro, que se levante todo y que se sienten a dialogar. Yo creo que eso es lo más importante. El alcalde Manfred Reyes Villa reprocha también la posibilidad que sugieren sectores afines al MAS de que se decrete estado de sitio ante la situación de conflicto que se vive en Santa Cruz, indicando que no se podría convivir en esas condiciones en el país. No, no creo que podamos vivir en esa época de estado de sitio. Lo que más bien tenemos que hacer es profundizar la democracia en nuestro país. Entonces, además el gobierno también, yo no defiendo al gobierno ni a un lado, yo soy una persona consciente, responsable, que lo que creo es que más bien el gobierno ha convocado a esa reunión, ¿no es cierto?, donde hemos estado reunidos aquí en Cochabamba, porque si no le hubiera interesado seguramente no hubiera convocado. Entonces, creo que es importante el momento del diálogo, que es lo más importante, y responder las expectativas de todos los bolivianos. Todos queremos censo, evidentemente, pero un censo técnico, profesional y oportuno, que es lo más importante, porque como también les dije en la reunión ese día, y debe estar grabado ahí por lo menos en Canal 7, les dije de qué serviría que convoquen al censo el 2023, o se haga, más bien dicho, el 2023, y que nos quieran dar resultados después del 2025, como fue el anterior censo que en 2012, que tardó demasiado tiempo en la entrega de los resultados. Manfred también asegura que tanto el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, como el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, tienen predisposición al diálogo para solucionar el conflicto. Yo creo que el presidente del Comité Cívico y el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, está en una posición de esa naturaleza, de diálogo, de concertación, porque ese es el camino, no es confrontación, o no es que le digan a Manfred, ya sacá a Cochabamba, como algunos protagonistas que quieren hacer política, o ven suelos, que dicen, ya, Cochabamba, súmese, como yo voy a poner a mi pueblo de muro de contención, es decir, solamente le pasó una vez eso, eso no vuelve a ocurrir más, o sea, yo tengo que buscar siempre el bienestar de la población. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se sienten, que dialoguen, y yo concuerdo con el presidente del Comité Cívico y el rector que están pidiendo diálogo, eso es lo que amerita una solución integral de este programa de Santa Cruz, de los hermanos de Santa Cruz.